Ahora voy a cantar una canción de Córdoba, también muy bien, que cuenta cómo era la vida hace muchos años atrás y que con todo orgullo dice Soy Cordobés, así se llama, es un malambo. Soy cordobés, pa' qué negarlo si allá en Calamuchita tengo mi rancho, mi rancho ahí sí y en compañía de una negra que muere todito el día. Extraño mi pingo, mi lindo ranchito, los verdes tunales, mis verdes campitos, extraño el quesillo, el locro, el maíz, el chalque, el zapal y los dientes de aquí. Si estando tan lejos moría por ver el valle florido que me dio nacer. Soy cordobés, patria y valores, tierra debe rezar, fiel, paz y lujón. Soy cordobés, pa' qué negarlo si ya lo está diciendo mi propio canto. Yo extraño mi pingo, mi lindo ranchito, los verdes tunales, el verde campito, extraño el quesillo, el locro, el maíz, el chalque, el zapal y los dientes de aquí. Si estando tan lejos moría por ver el valle florido que me dio nacer. Soy cordobés, pa' qué negarlo si ya lo está diciendo mi propio canto.